Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os traigo un análisis del nuevo Hi-Buy M300. Con este nuevo reproductor de gama de entrada de Hi-Buy lo que quiere la marca es apuntar a todas aquellas personas que se están iniciando en el mundo del audio, pero sin pretensiones de montar el último chip DAC del mercado o una amplificación extraordinaria para mover todo tipo auriculares, pero sí introduciendo tecnologías bastante modernas como pueden ser el nuevo sistema operativo que ya viene bastante modernizado con Android 13. También tendremos un chip de procesamiento Snapdragon bastante potente y todo ello acompañado de una interfaz muy fluida y una pantalla que la verdad es que se ve muy bien para manejar toda nuestra música allá donde nos encontremos. Aquí como veis ya tendríamos el M300 más de cerca. Su forma recuerda mucho a lo que teníamos en el antiguo M7 de FIO. Es un reproductor bastante alargado, pero como veis muy bien construido. Está todo fabricado en metal y cristal, tanto la parte delantera como la propia parte trasera. Y vamos a tener una pantalla como veis bastante grande de 4 pulgadas y resolución 1280 x 640. Y también alguna característica añadida bastante especial que nos suelen llevar este tipo de reproductores como lo es en la parte superior, que vamos a tener un par de altavoces. Evidentemente no van a ser los altavoces con mayor definición del mundo ni con mucha potencia, pero es una característica curiosa sobre todo si queremos compartir la música con algún amigo, hacer que la escuche, podemos utilizar los altavoces exteriores. Y luego en la parte inferior como veis tendremos también micrófono, ya que cuenta con grabadora de voz. Si queremos tomar notas de voz con nuestro reproductor, lo podemos hacer perfectamente. Y también tendremos la conexión USB-C para cargar el dispositivo, transferir las canciones y también usar el modo USB DAC. Y también su salida de auriculares en 3,5. Luego en el canto vamos a tener todo lo que es la botonera para apagar y encender la pantalla, play y pausa, canción alante y atrás, subir y bajar el volumen. Y también un interruptor para bloquearlo para cuando lo llevemos en el bolsillo. Y en el otro canto contaremos con el slot para tarjetas micro SD que lleva una puertecita de goma para protegerlo. Así que como veis un reproductor bastante compacto pero con una buena pantalla y muy bien construido. Ahora voy a pasar a mostraros los accesorios que vienen incluidos en el M300. La verdad es que tenemos un pack de accesorios bastante escueto. En primer lugar vamos a contar con su cable. Va a venir en formato USB-A a USB-C. Tendremos también su guía de inicio rápido para aprender las funciones esenciales del M300. Y por último vamos a contar con su tarjeta de garantía. En cuanto al chip DAC que monta este M300 en el interior, vamos a contar con un Cirrus Logic CS43331 y nos va a permitir llegar a una calidad de hasta 32 bits, 768 kHz y podremos reproducir hasta DSD256. En cuanto a los códecs de Bluetooth que tenemos disponible, vamos a contar con códecs de alta resolución como pueden ser el LDAC y el APTX a través de una autorización de firmware y también tendremos chips de menor resolución como pueden ser el AAC o el SMC. Una de las grandes ventajas de este M300 va a ser su larga autonomía. Vamos a contar con hasta 29 horas de reproducción sin pausas. En cuanto al sistema operativo de este M300 vamos a contar con Android 13 que la verdad es muy de agradecer que lleve un sistema operativo tan moderno ya integrado y también vamos a contar con el procesador 665 de Snapdragon, un octa core, lo cual va a darnos una sensación de fluidez muy buena, sobre todo a la hora de navegar por menús y aplicaciones y también vendrá apoyado por 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Además de contar con estos 32 GB de memoria interna, podremos ampliar este almacenamiento hasta 2 TB mediante tarjetas microSD. Ahora, como ya estáis viendo, vamos a dar un rápido repaso por lo que sería la interfaz de este M300. En concreto, como veis, la propia marca cada vez nos presenta más interfaces que se parecen más a lo que tendríamos un smartphone Android. En primer lugar, vamos a contar con Heavy Music como de costumbre con sus ajustes de audio que son bastante interesantes, principalmente sobre todo vamos a contar con un ecualizador, la ecualización también paramétrica, el MSB para controlar ciertos parámetros como agudos, medios, en general una aplicación que nos permite personalizar bastante nuestra música y en cuanto a la ordenación vamos a contar también con clasificación por artista, género, álbum e incluso vamos a tener acceso a nuestra nueva de privada si queremos lanzar la música desde un NAS. Y como ya veis, tenemos también ciertos añadidos como la radio FM, vamos a tener también el sound recorder para grabar notas de voz, en general ciertos añadidos que ha querido ponerle la marca a este reproductor un poquito más enfocado a un público de entrada y luego como siempre vamos a poder cargar aplicaciones, en este caso vamos a contar con Spotify. Como veis se lanza bastante rápido, en general en cuanto a lo que es rendimiento al tener un buen un buen acta core y el Android 13 en la última versión, en general el funcionamiento para ser un reproductor normalmente compacto que en general lleva un sistema más recortado de Android, vamos a tener un rendimiento muy bueno como si fuese un reproductor de gama alta y también vamos a contar con Play Store integrado que esto por ejemplo en otros reproductores como el R2.2 o el R3.2 no lo vamos a tener y en general como veis una interfaz muy fácil de utilizar, muy responsiva, va muy bien, los típicos ajustes de Android como tendríamos en cualquier reproductor Android y todo apoyado con la aplicación Hi-Buy Music que la verdad es que va bastante fluida y nos da sobre todo mucha personalización y unos buenos ajustes para dejar el audio a nuestro gusto y también carga de aplicaciones, vamos a poder cargar en Spotify, tal cualquiera, funciona muy bien y la verdad es que es una gozada poder moverse con tanta fluidez y en la pantalla que se ve la verdad es que falta que haya. He estado probando todos estos días el nuevo M300 con un par de auriculares, en concreto los INEAR FH9 de FIO y en orejeros el Aranda Nano de Ifiman y es un reproductor que el Circus Logic que lleva integrado la verdad es que da un muy buen desempeño y una buena separación en lo que es la música, sí que es verdad que no está enfocado a mover auriculares muy difíciles de mover sino más bien a darnos una extensa duración de batería con lo cual INEAR sí que va a poder mover prácticamente cualquier INEAR del mercado ya que normalmente son bastante eficientes y no necesitan de mucha carga y en el caso de los Aranda Nano al ser un planer magnético eficiente también lo han movido muy bien pero en auriculares que tengan altas impedancias normalmente por encima de los 150 ohmios o bajas sensibilidades como pasa en algunos modelos planer magnéticos que necesitan de más corriente sí que se nos va a quedar bastante pronto sin volumen con lo cual es importante saber que es un reproductor bastante enfocado en la portabilidad en la duración de batería y no tanto en una amplificación súper solvente con la que mover cualquier tipo de auriculares. Pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré a atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!